Álvaro, diputado Álvaro Lamadrid, diputado Itarik Haiman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay varios temas que me gustaría marcarles, pero bueno, ayer se produjo el fallo sobre el caso Chocobar, que ha dividido tanto a la política, a la sociedad, y sigue todavía el debate. Álvaro, ¿cuál es tu posición sobre lo que pasó con Chocobar ayer? Bueno, es la lógica lamentable que vemos durante todo este tiempo del kirchnerismo. Se castiga al que hace las cosas bien y se premia al que hace las cosas mal. Pero son los jueces, ¿no?, los que toman la decisión. Sí, sí, son los jueces, pero hay todo un intento de cambio de paradigma. Por eso que lo pongo, voy desde lo general a lo particular y lo pongo en la actitud del gobierno. Porque este es un gobierno que ha liberado presos y delincuentes, entre ellos delincuentes de la corrupción, del anterior paso del kirchnerismo por el poder, y han cerrado a la población. Esos presos no están haciendo la cuarentena. Y la política exterior del gobierno es la misma que aplica internamente. Con un gobierno que se acusa, entre ellos, permanentemente, se acusan de temas graves. Un ministro que ha renunciado por decir que se había robado. Ginés González García que renuncia y dice que si habla cae el gobierno. Y debido, acusando a masa de coimas, de negociaciones incompatibles con Edenor. Es a eso a donde se quiere ir. Yo estoy muy preocupado porque nosotros necesitamos otra cosa, los argentinos. Y no puede ser que mientras la población está encerrada, fragmentada, dividida, ensimismada, sin dinero, el 73% de los argentinos endeudados, el gobierno sigue con su agenda de impunidad. A ver, Itahí, tu opinión. No, creo que es un falso de la justicia. Me parece, en delegárselo al gobierno, mezclar un poco las cosas. Y hay reglas. Una cosa es cuando un policía en defensa propia debata a un delincuente. Otra cosa es cuando le remata siete tiros por la espalda. Y me parece, y eso es un asesinato y tiene que ser condenado como cualquier ciudadano que comete un delito de esa naturaleza. Me parece que se monta toda una idea que es una suerte de demagogia respecto a una situación que existe, que es real, que es la inseguridad, que viene del gobierno anterior, de la ministra Patricia Bullrich, que es alentar a las fuerzas policiales a cometer todo tipo de abusos. Y a premiar incluso a un policía que es capaz de matar a una persona sin ningún tipo de justificación. Ahora, ¿sabes? Una de las cosas que me llama la atención del fallo, no soy abogada, es el siguiente. Si Chocobar lo asesinó y lo mató por la espalda, tendría que haber sido condenado. Ahora, el fallo es la nada misma. De hecho, las querezas, los familiares, no están contentos con el fallo. Pero quiere decir que algo vio la justicia, Itaí, de que no fue un asesinato por la espalda. Porque si no, están fallando también los jueces. No sería la primera vez. Habría que preguntarle a los jueces. Pero Itaí, el problema es por qué los jueces fallan así. Claro. Porque los jueces, la experiencia que uno tiene de ver es que a veces los jueces, lamentablemente, en Argentina, tratan de hacer, en lugar de estrictamente hacer justicia, hacer un equilibrio político en sus fallos. Es un problema. Y seguramente habrán buscado el equilibrado político. ¿Sabes con quién? Con la posición del diputado de la Madrid. Porque queda mal condenar a un policía por un asesinato, porque se supone que eso iría en contra... Cuando vos hablás con la policía que está en la calle, la policía que está en la calle te dice, nosotros no optamos porque la verdad que sabemos que no tenemos judicialmente quien nos proteja. Porque tienen... Ojo, independientemente del fallo... Eso puede ser un problema. Chocobar y es un problema. Pero no justifica... Es un problema. No justifica que un policía mate por la espalda a un ciudadano. No, no, por ahí digo, independientemente del caso de Chocobar... Pero es que el fallo no dice eso tampoco. Hablamos con policías todos los días y los policías te dicen... Nosotros no optamos porque no sabemos cómo va a terminar. Este señor Chocobar, independientemente del fallo, tiene dos cosas en su vida. Uno es que ahora tuvo una sentencia. Dos, se terminó su carrera. Y eso es a lo que le tiene miedo. La policía lo que le tiene miedo es que no tiene protección legal. Los fiscales que están enrolados, y ahí sí tienen que ver ustedes, porque los fiscales están enrolados en cierta ideología dentro de la justicia, los fiscales no actúan, la policía no tiene órdenes de los fiscales, y dicen, y si nosotros no lo tenemos, nosotros no actuamos. Y eso tiene que ver con justicia legítima, eso tiene que ver... Tuve una idea de cómo se lleva adelante la justicia en Argentina. Sí es político. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, obviamente. No es lo que dice la policía, no es lo que dice la gente... Yo no digo lo que dice la policía. Hay policías que seguramente tienen miedo de actuar, hay muchos ciudadanos que tienen miedo que la policía los mate, porque ocurre. Ustedes saben que existe el gatillo fácil en Argentina, hace muchísimos años y hay innumerable cantidad de casos. Es un problema que hay que resolver con inteligencia. Es fácil tirárselo a un partido político, diciendo, esto es solo culpa del kinerismo. Es una salida fácil, es mentirnos entre nosotros. Es como que yo ya no, está acá, toda la culpa es de Junto por el Canto. Es una respuesta que no... No digo que sea culpa, lo que digo es que cuando vos hablas con la policía, la policía aprende a alguien, lo lleva a la comisaría y en un altísimo porcentaje, lo que te dicen es que la orden que recibe es no, suéltelo. A ver, Álvaro. Cuando tiene que intervenir la fiscalía. Quiero dar otras razones de lo que he señalado. El gobierno, por supuesto que está incidiendo sobre la justicia y premia a los malos porque ellos también son los malos. Y de alguna manera, la avanzada que se ve en la justicia tiene que ver con esto. Estamos frente a un gobierno que ha apaneado tomas en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, en campos de opositores con ataques a silobolsa, premiando y recompensando la corrupción en muchísimos casos. Entonces, la justicia por supuesto que es permeable. Hay una gran presión para desmantelar, desbaratar y desguazar todo el sistema judicial. Y el gobierno no es un buen ejemplo de toda esta situación. Chocobar. Chocobar es un policía y lo que nosotros no tenemos que hacer es desmontar las buenas políticas, diciendo absolutamente, con lo que ha señalado el diputado, en materia de seguridad de Patricia Burrich. Un policía es un funcionario público al cual el Estado le da un arma y todas las competencias para defender a la sociedad y para intervenir, si lo tiene que hacer en algunos casos, frente a delitos que se están consumando y están siendo realizados. Yo voy a desistir también con vos, porque yo creo que la gente no lo percibe eso. Hay dos justicias y la gente percibe esto. Está la justicia que se encarga de los temas federales, la justicia que se encarga de la relación de los funcionarios con el gobierno, de la corrupción y después está la justicia de la gente todos los días. De la justicia de la gente todos los días, de la justicia civil, la gente no tiene registro y a eso es a lo que me estoy refiriendo. La otra sí, la otra es la que vemos todos los días por televisión, que son los temas federales y cada tanto algún tema de narcotráfico, que también pasa por ese lado. Pero lo que estoy hablando es que la gente no ve que haya justicia de la que se atiende, de la que lo atiende todos los días. Es decir, cuando nosotros vemos que se cometen delitos, ponemos las cámaras y ¿sabés quiénes están? En amplios sectores con urbano pero enorme, las cámaras nada más. No hay un coche de la policía que pase dando vuelta, no hay un fiscal que llegue a tiempo nunca. A eso es lo que me estoy refiriendo. No, yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos una justicia que en términos generales funciona muy mal. Es parágico lo que pasa porque en general hay un consenso grande en la sociedad y en la política de que la justicia funciona mal, pero cuando queremos empezar a discutir cómo se resuelve, no nos podemos poner de acuerdo. ¿Sabés lo que pasa? ¿Por qué? Porque la justicia que tenemos es consecuencia del poder político. Es posible. No, es posible no. Los nombra la política. Los nombramientos los hace la política. Es decir, nosotros los periodistas... Pero tiene algunas atribuciones. Esperá, nosotros los periodistas en el off the record desde hace 20 años sabemos, estos son los jueces de este, estos son los jueces del otro. Esta lista entró con este, esta lista entró con el otro. Bueno, yo creo que un juez siempre es responsable, como lo sos vos, como lo soy yo, en mi tarea periodística, pero el poder político es responsable también de lo que sucede hoy en la justicia en todos los planos. El poder político es responsable de muchísimas cosas, entre ellas esas seguramente. Pero la justicia, el poder judicial, tiene una serie de privilegios que no tiene la política. Cargos vitalicios, o sea, determinadas situaciones, es el poder menos democrático, digamos, de los tres poderes del Estado, no se somete a la voluntad popular. Entonces habría que discutir, a lo mejor una forma de resolver... ¿Por qué no se somete? Si a los jueces los eligen los políticos, se eligen a través del Consejo de la Magistratura, después van al Senado, iban con acuerdo... Se eligen y ya está, hasta el día que se jubilan, salvo que los remuevan. Es casi igual en todo el mundo. No pasa con los diputados, no pasa con los presidentes... A ver, no inventan la pólvora porque es casi igual en todo el mundo. Bueno, puede ser, yo lo que digo es a lo mejor habría que pensar otros métodos de elección. Hay dos posiciones muy claras que la sociedad sí lo tiene claro sobre qué hacer con respecto al delito. Hay sectores del kinerismo que quieren privilegiar a los delincuentes, que los derechos humanos solamente sean de un lado, y hay otro sector de la sociedad que lo que quiere es que prime la igualdad ante la ley, que la policía pueda hacer su trabajo y que las calles sean de los ciudadanos que no tengan que estar encerrados y que no sean de los violadores, de los delincuentes, de los narcotraficantes que ha liberado el gobierno. Hacemos una pausa, se rompí la y vas a responder. No, yo solamente quiero responder. Me parece que hay lecturas que parecen que estuviéramos haciendo un cuento infantil, los buenos y los malos. O sea, realmente, es una discusión maniquea que no tiene mucho sentido. ¿Alguien piensa que vamos a resolver los problemas que tiene la Argentina diciendo estos son los buenos, nosotros somos los buenos? O sea, subamos un poco el nivel de debate, tratamos de discutir los problemas, porque es muy fácil decir, yo digo, vos sos el malo, yo soy el bueno, listo, se acabó el debate. Los malos son maduros, jamás, maduros, jamás, todo lo que apoya al gobierno. Los malos son lo que vos decís y los buenos son lo que vos decís. Lo que digo que el gobierno en su política exterior hace lo mismo que hace puertas adentro en el país. Discutamos ese tema. A ver, sí. Discutamos algún tema, política exterior, discutamos política exterior, el que ustedes digan, pero digo... Vamos a discutir, no tiene sentido la discusión. Pero, este, chico, esta división entre buenos y malos en la Argentina permanente... Es un problema. Es un problema, pero yo no encuentro que haya puntos de acuerdo. Pero es un problema que usan, y yo estoy adhiero a lo que decís vos, totalmente, pero es un problema que usan los buenos y los malos. Porque es absolutamente... Te digo mi visión, yo creo que es algo que está pasando en todo el mundo, que hay una sociedad que está muy angustiada y que está temerosa por la situación en la que estamos viviendo y hay un sector, que yo no creo que sea toda la oposición, creo que es un sector minoritario incluso dentro de la oposición, que lo que busca es apelar a la indignación permanente de la ciudadanía contactando con esa angustia y eso le hace mucho daño, diciendo cualquier cosa, sin pruebas, sin datos, subiendo permanentemente fake news a las redes sociales. Eso le hace mucho daño a la Argentina. No creo y no le indirgo esto a la oposición. La fake news... Es un sector minoritario de la oposición, o que hasta ahora era minoritario, ahora no lo sé, que encabeza a Patricia Bullrich, el diputado de la Madrid, otros diputados como veis que está Iglesias, pero es un sector minoritario, pero es muy agresivo... No me anuches a los invitados. Perdón. Muy agresivo, muy violento, muy violento. No sé si es porque algún genio del marketing político le dijo ponete el chip Bolsonaro Trump en el cassette y salí a decir eso, pero la verdad es que me parece que es un tema que le hace mucho daño. Vos tendrías que decir si algo de lo que yo he señalado no ha sido así. Por favor, cerrame acá porque tengo una nota también en su... Yo lo que digo con lo de los buenos y malos, breve, breve, es que el gobierno siempre se coloca del lado de los malos, en el orden internacional y en el... No, no, pero digo, quiero terminar el razonamiento. Y que la grieta no es la existencia de diferencias. Eso es muy bueno para la República y para la democracia. La grieta es quienes quieren aniquilar las diferencias. Quieren ir al pensamiento único y al partido único. Álvaro... No, no. Vos montás la grieta, veníte acá, desde que llegaste todo el tiempo cavando la grieta. Cavando la grieta. No, no. Doy una posición... A la gente por ahí le gustaría que intercambiamos y haga un tema. Doy una posición que a vos no te gusta y la definís como la grieta. Eso no es la grieta. Los vamos a invitar otra vez. Sos un fanático de la grieta. No, no, estás enamorado de la grieta. Entonces, Alén estaba en la grieta, porque Alén luchaba cuando nació el radicalismo frente a un gobierno que hacía todas estas cosas. Y yo no creo que ni que Alén ni que Yrigoy estaba en la grieta. Eso no es la grieta. No te pongas a la clave a esa gente. No, no te da. Son los fundadores de mi partido. A los dos, a los dos. Usted está con Patricia Bullich, me parece. A los dos, gracias. No, no, yo soy radical. Los vamos a volver a invitar. Gracias, Álvaro. A ustedes.